A ver los borrachitos con palmas Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica, te sumiré Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica, te sumiré Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mi día solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino